Hola Buenos días a todos Buenos días a todas Bueno hoy vamos a Vamos a Vamos a actualizar dos higueras Dos higueras Dos higueras de Bueno esta higueras ya tiene varias actualizaciones ya Higueras de dos Higueras de dos De dos años de Estaca Bueno ya lo he dicho muchas veces pero habrá gente como digo Ahora siempre siempre hay gente que no lo han visto No lo han visto Y no lo saben pues Bueno que son higueras también de estacas Esta es de hace dos años Estas son de hace dos años Hace dos años Dos años y bueno hace dos años fueron Las estacas fueron todas 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 fueron estupendamente Todas todas engancharon Todas las estacas que puse hace dos años Dos años cogieron todas Y este año Pues no han cogido casi ninguna Muy poquitas Han cogido muy pocas Pero Bueno Eso ocurre con las estacas Que hay años que vienen bien Para las estacas hay otros que Que no van tan bien Pero siempre conseguimos algunas Por muy mal que vaya siempre algunas Siempre conseguimos Y bueno el año que va bien Pues Casi casi todas enganchan Estas son también bastante gruesas ya Son estacas bastante Ya bastante gruesas Bastante viejas Sin embargo engancharon estupendamente Las de este año Aunque eran mucho mucho más viejas Pues no han enganchado Hay una todavía Que está todavía ahí medio 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 Una muy gruesa Que todavía todavía está ahí Que si quiere que se engancha Que si no engancha Todavía está en verde por muchos sitios Pero bueno no 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 han ido bien No han ido bien este año las estacas Pero Pero bueno esta Esta sí que estoy contento Esta de hace dos años Y Y Y voy a Bueno Como sabéis ahora Ahora la higuera ya empieza Ya está tirando la hoja toda Por la calle Todas las higueras que hay por fuera Por la En la naturaleza No engancháis Pues Están todas tirando la hoja ya Ya el fruto ya Se ha terminado Porque La higuera Cuando llega el otoño ya Ya se madura luego el fruto Cuando ya Termina de cogerse el fruto Además en las primeras aguas Cuando empieza a llover ya Los frutos ya Se empiezan a secar todo Y a podrir Se abren todos Se rajan y Y Bueno Se pierde Todo el fruto ya Porque ha terminado la temporada Del fruto y Y bueno ya Ahora tira Normalmente tira la hoja Ya La hoja la va a tirar ya Tira un poquito de pulgón aquí pegado No lo habéis visto esto en la En la higuera Pero bueno La voy a desfoliar Pero para no Para que no se queden por aquí Una espita de pulgón en una hoja Los voy a matar Los voy a matar Los voy a matar Yo utilizo este De Incesticida Hogar y planta Incesticida hogar y planta Para moscas y mosquitos Si mata las bosques Los mosquitos Mata el pulgón El pulgón es un mosquito muy pequeñito Entonces aquí no hablareis De mosquitos grandes Y mosquitos pequeños Por tanto tiene que matarlo Va muy bien para el pulgón Esto va muy bien para el pulgón Le voy a Lo voy a matar Aunque lo voy a quitar La hoja Pero para que no anden por aquí Los bichos voy a pasarle al fruto porque tiene un higo ahí maduro, solo le he dado aquella hoja porque el fruto este me lo voy a comer en directo, ahora, ¿habéis visto alguna vez? ¿alguien comerse un higo en directo? no, ahora lo vais a ver, bueno que he dicho que voy ya, a ver, va a tirar la hoja ya, la mantiene todavía, este es muy verde, voy a acercar un poquito la cámara antes y luego la volveré a acercar otra vez cuando esté toda desfoliada que se vea toda la ramificación y la copa y todo, y ahora pero primero voy a acercar la cámara un poquito ahora, para que veáis como están todavía, como ya están todas por ahí fuera en el campo, todas las higuenas ya están tirando la hoja, están medio peladas, medio peladas y esto, bueno, son estacas, ¿veis? son estacas, pero mira, el enraizado que tiene, de dónde le salen las raíces, ahora quitaré las hierbas que hay, ahora voy a quitar un poquito primero ahora, para que se vea el enraizado que hay también, una vez que ya, ahora la higuera tiene, tiene ya dos años, ya tienen un, tienen un enraizado ya consolidado, ya muy fuerte, ahora ya no hay miedo ninguno a, hasta que, hasta que sufrán ya, cada vez giran a más, a más fuerte, esta es una estaca muy bonita, ¿veis? el enraizado que ha hecho, raíces por aquí, más gruesas tiene por aquí debajo, ¿veis? bueno, ahí está el corte, eso tarda en cicatrizar mucho, pero bueno, ya cicatrizará, ¿eh? pues mira cómo se mantiene, esta tiene la hoja muy pequeña, ¿veis? la hoja pequeñita, ¿por qué? porque están muy, en un tiesto mucho más reducido que aquella otra, están plantadas en el mismo tiempo las dos, sin embargo, la capacidad de sustrato que tiene, ¿eh? es mucho menor, más pequeño que aquella, entonces, está más reprimida, ¿eh? más reprimida la estaca, el árbol está más reprimido, más contenido, entonces están, está la hoja, la hoja la hace muy más pequeña, ¿eh? aunque la desfoliemos al mismo tiempo todas, pero, la reducción de espacio, ¿eh? hace mucho, hace mucho achicar la hoja, ¿eh? reduce mucho la hoja, reduce más la hoja, ¿eh? la reducción de espacio, de maceta, que en sí la poda y el desfoliado, porque normalmente la higuera no se desfolía, ¿eh? no hay que desfoliarla, porque es un árbol caduco, ¿eh? que se desfolía solo, ¿no? pues cada año solo tira la hoja cuando llega el momento, cuando llega el otoño, para dormir todo el invierno, para luego volver otra vez a pegar ya, brotaciones otra vez, cuando despierta la sabía luego y volver a brotar otra vez, bueno, pues no hay que desfoliar la higuera, bueno, la desfoliamos cuando hay mucha, como hoja muy grande, ¿eh? vamos quitando durante el periodo de crecimiento, vamos quitando todas aquellas hojas más grandes, pero nunca desfoliarla del todo, ¿eh? al cien por cien, no es bueno hacerlo cada año esto, porque más en los árboles caducos, los árboles caducos se desfolían solos cada año, ¿eh? se desfolían una vez, por tanto, lo que sí hay que hacer es mucha poda, ¿eh? y reducir el árbol a tiestos pequeños, mientras más tiempo, bueno, esto está en dos tiestos que son más o menos, están bien para estos, para el tamaño de los árboles esto, entonces no se trata de reducirlo más, se trata ahora de mantenerlo mucho más tiempo sin trasplantar, ¿eh? la higuera aquí puede estar un montón de años, puede estar siete, ocho, diez años sin trasplantarla, ¿eh? la higuera, ya digo, no necesita mucho sustrato, ¿eh? sí necesita siempre la humedad necesaria para mantenerse, pero que la higuera, ¿eh? como ya sabemos, pues, se cría en cualquier sitio, en cualquier rendija de una pared, en cualquier sitio sin sustrato casi solamente, donde pueda engancharse las raíces, y encontrar la humedad suficiente, ya es, ya es suficiente para que la higuera sobreviva, ¿eh? por tanto, no necesita mucha cantidad de sustrato, si tiene mucha cantidad de sustrato, la higuera lo que hace es crecer mucho, es crecer mucho, es hacer un ajo muy grande, entonces por esto hay que reducir siempre el sustrato, ¿eh? hay que reducir, bueno, mantenerla mucho más tiempo sin trasplantar, ¿eh? hay que alargar más el tiempo de trasplante más que otras especies, ¿eh? se pueden mantener mucho más tiempo sin trasplantar, ya digo que la higuera, sabemos todos que no necesita espacios, donde quiera que haya un poquito de humedad, ahí se mantiene, aunque, aunque esté entre dos piedras, por tanto, no es necesario que tenga tanto sustrato, a ver si lo pongo donde estaba antes, o aproximadamente, más o menos, es que no sé ahora dónde estaba, la voy a poner aquí, ahí mismo lo voy a dejar, creo que está bien enfocado, más o menos, ¿eh? bueno, la voy a desfoliarla, ¿eh? porque ahora de esta forma ya, aunque mantenga la hoja, lo suyo es dejarla, que la hoja se caiga sola, que tire la hoja, ¿eh? normalmente, como la tira sola, por inercia la tiene que tirar, pero voy a adelantar el acontecimiento, la voy a quitar yo, ¿eh? la voy a desfoliar ya, ¿qué puede ocurrir? que pegan cuatro días de calor todavía, ahora, ¿eh? e incluso nos peguen una nueva brotación, que esto no me gustaría, porque sería, bueno, la brotación del año que viene, pero bueno, no lo creo que ocurra, que peguen más brotaciones ahora ya, porque vamos a quitarle también las yemas a picar, sin, bueno, las ramas largas, como estas más largas, las voy a reducir un poco, las voy a cortar un poco, pero nunca hasta el término donde quiero dejarlas, el término donde quiero dejarlas, las ramas y a cortarlas del todo, lo haremos luego a partir del mes de marzo, finales de febrero, marzo, que es cuando empiezo otra vez a despertar la hoja y ya empieza ya la brotación fuerte, ¿eh? otra vez, entonces es el momento de reducir las ramas al sitio donde la queremos, ¿eh? de momento ahora despuntamos las ramas, ¿por qué? porque si dejamos las yemas a picar en la higuera, ahora en otoño, ocurre que, que la que está manteniendo el árbol y que me está manteniendo la sabía y se está, y está tirando de todo es en la yema a picar siempre, la yema a picar, entonces las yemas de atrás quedan, quedan aletargadas y no se preparan para nuevas rotaciones, ¿eh? para el año que viene, entonces ¿qué hacemos? si cortamos la yema a picar, lo que hace es que las yemas más traseras, ¿eh? se están preparando, están preparando desde todas las yemas más traseras, entonces retrafamos más la rotación y mucha más rotación, ¿eh? y la multiplicamos, pues primero, antes de cortar esto voy a cortarlo, pero primero voy a desfoliar, para dejarlo, ahora ya, casi 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 ahora lo agradecerá, que le quitemos la hoja ya, porque ahora empiezan a, para la sabía y empiezan a caer ya las hojas, ¿eh? entonces lo que hacemos es adelantarle un poquito el proceso, nada más, y la higuera se sentirá un poquito más aliviada, porque ya no, tendrá que estar manteniendo tanta hoja verde ahora, porque ahora ya la fuerza de la sabía ya no es la misma que cuando está en plena, en plena temporada, y en plena actividad, ¿eh? pero ya la sabía va, se empieza a bajar de arriba para abajo, lo que es todo lo contrario durante el verano y el periodo de crecimiento, que la sabía viene desde abajo hacia arriba, alimentando todo lo de arriba, por eso lo hacen las rotaciones, cuando llega este momento, lo que hace es que la sabía se retira, no se retira toda, sino que duerme, la sabía se retira hacia las raíces, ¿eh? está manteniendo el árbol verde, pero no sube hacia arriba la sabía, sino que todo lo contrario, ahora que baja para abajo, por eso es que se cae en la hoja, la sabía baja, ¿eh? retira la sabía de la rama, no alimenta y se van, voy a poner aquí mismo, porque no voy a dar mucho viaje para allá, y entonces por esto de que invernar, ¿eh? invernarla, porque las plantas todas, ya lo he dicho varias veces ya, las plantas todas, todas duermen en invierno, todas invernan, pero unas son caducas y otras no, las no caducan, las perennes, pues mantienen más la sabía, pero las mantienen menos actividad, ¿eh? la actividad es más floja que en plena, en pleno crecimiento, en plena temporada, en pleno verano, por ejemplo, o en primavera, es cuando la sabía esté mucho más fuerte, pero duermen todas duermen, todas las plantas, es decir, las estamos ahora manteniendo con el aire riego, la ponemos un poquito, un par de veces, para, para mantenerle los nutrientes, y cuando llegue el momento, que la planta, esté preparada para pegar una buena brotación, muy fuerte, esto es muy sencillo, que ahora no importa hacerlo, desfoliarla, porque se tiene que desfoliar sola, pero este es un trabajo ya que tengo, eso ya, ¿eh? Hay tantos, tantos árboles que tengo que irlos arreglando primero con tiempo, ahora iré haciendo también unos trasplantes, porque tengo que hacerlo, porque tengo muchos, ¿eh? Lo suyo es trasplantarlos todos allá, en el mes de, de marzo, finales de febrero, marzo, es el mejor momento para trasplantar, pero cuando se tienen tanto, no podemos dejarlo todo para afinarlo, porque algo tenemos que trasplantar, por ejemplo, pues a lo mejor cien árboles, de doscientos y pico que hay, cuando tenemos que trasplantar, por ejemplo, cien o noventa árboles, cincuenta, cx, lo que sea, son muchos, para hacerlo todo en un mes, ¿no? Entonces, bueno, este tiene las hojas muy pequeñas, no sé si, si, lo voy a desfoliar también, y le voy a quitar, que esto no lo he hecho, lo he hecho un par de años, pero, cuando tiene las hojas tan pequeñas, ya, no se lo había hecho, normalmente las dejo que caigan solas, la hojas, pero ahora las voy a desfoliar todas, esta y, y otras dos o tres o cuatro que hay por ahí todavía, que hay varias, un par de ellas de semillas, ¿eh?, de semillas que también están muy bonitas, tienen embrotación de la higuera, esas son dos cocesas, ¿eh?, esa la breva y el higo, y hay otras, variedades, que esas dos cocesas de higo, no breva higo sino que es a dos cosas de higo ahora tiene en la fila de las hojas tiene brotación de frutos muy pequeñitos muy pequeñitos que no prosperan esto no prospera pero pero bueno igual si lo dejamos y no lo despuntamos igual prosperan algunos para para el año que viene esa es una primera una primera cosecha y luego viene la otra a continuación pero no se lo voy a dejar no le voy a dejar nada lo que voy a hacer va a hacer es pues como digo las voy a desfoliar todas ya me voy a adelantar me voy a adelantar al tiempo esto es ganarle tiempo al tiempo para no tener algo ya digo este tiene unas hojas muy 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 pequeñitas estas ya las hojas que tiene ya son hojas de a ver como las pongo por aquí se vean un poquito bueno son hojitas de poco más grande que una moneda de de dos euros no se como se verá ahí aquí están más cerca parecen más grandes pero son unas hojitas muy 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 pequeñitas ya muy pequeñitas muy pequeñitas todas pequeñitas hojas muy bonitas pero pero muy 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 pequeñitas y así son todas las que tiene aquella muy pequeñitas muy pequeñitas esto se reduce con a base de a base de poda y la multiplicación de ramificación de las ramas mientras más ramas haya más multiplicación de ramas pues más pequeña la hoja y como he dicho antes muchas veces la base principal para reducir mucho la hoja es mantener el árbol mucho tiempo a la misma maceta sin trasplantar trasplantar poco que la que la maceta esté reprimida y tenga la planta esté un poco reprimida y tenga poca poco espacio de sustrato donde alargar las raíces muy fuertes largas muy grandes entonces eso evita de que haga hojas grandes pues el árbol se retiene se aguanta aguanta se mantiene perfectamente porque ya digo que la higuera la higuera no es un árbol que que necesite mucho espacio para mantenerse ya la veis como están por ahí por en cualquier pared las paredes ven se ven las higueras donde siquiera que hay agua allí salen higueras y se mantiene pues sin sustrato en una rendija se agarra la raíces las raíces se aferran a las piedras y la higuera se mantiene he enseñado ante todo el tronco y todo eso y voy a enseñar ahora el fruto como este este me lo voy a comer ahora como he dicho le he dejado los cuantos frutos que tenía las otras que han hecho también frutos ya me los he comido ya me he comido el fruto de las otras higueras tiene uno que tiene otro otro por ahí verde también aquí hay otro verde y el negrito el negrito que mira cómo está esto que tiene estas rajitas que hace estas rajitas hace estos quiere decir que son buenos eh cuando es la grietecilla esta que es esta grieta que hacen en la piel estos son buenos digo muy buenos bueno son de una higuera que hay estupenda y frente de caza que es estupenda que son frutos buenísimos bueno pues este ahora me lo voy a comer en directo así que bueno y ahora le voy a despuntar bueno hemos visto ya los el fruto vuelvo a colocarlas oye la cámara está diciendo esto me está moviendo a mi demasiado oye me está moviendo demasiado a ver cómo se ve ahí bueno yo espero que se vea bien ahí como ya la hemos mostrado de cerca bueno ahora voy a voy a despuntar esta ya he dicho que esta larga estas ramas más largas las voy a a podar esta tiene los entreludos muy largos entonces que voy a hacer que le voy a dejar dos nada más dos luego cuando llegue febrero o marzo le quitaré uno y le dejaré nada más que uno detrás eh para que ya salga la rama de más atrás todavía eh porque aquí se volvara a alargar otra vez entonces la voy a cortar por aquí pero de momento lo cortamos ahora por aquí eh no lo cortamos tan justo donde queremos tenerlo luego porque luego tenemos que cortar otra ahora va a ir preparando al quitar esto al quitar esta yema eh mira lo que estoy diciendo del fruto que tiene la yemita ves del fruto que tienen ahí en la punta no sé si se ve desde ahí a ver espero que sí a ver no sé cómo enfocarlo ves tiene ves de fruto en todas las en las islas de las islas de las hojas ves tienen fruto marcando esto es brotación de fruto no es de estamos fuera de época pero bueno bueno pues ahora seguirán reforzando estas yemas eso para plantar para plantar esto aquí tenemos una higuera una higuera estupenda esto engancha estupendamente lo clavamos en sustrato o lo metemos solamente en agua lo mantenemos durante el tiempo en agua y le cambiamos el agua cada dos días dos días tres días cambiamos el agua para que no se pudra y resulta que en poco tiempo pues tiene un enraizado estupendo esta la voy a meter la voy a probar luego más adelante ya lo veremos de momento ahora voy a cortarlo pegado a la yema pegado a la yema porque es más fácil de enraizar de sacar raíces luego lo vamos a meter en un queserito solo con agua nada más como hicimos el año pasado el año pasado ya hicimos cuatro o cuatro de así solo con agua luego voy a meter un queserito con agua y aquí hay otra que le voy a dejar también otras dos yemas esta de aquí también que es muy larga también dos yemas y al final luego de aquí tenemos una bueno este tiene una yema ya muy alta esto será muy pequeña pero bueno también la voy a meter en el agua para los meteré peinitas y las vamos a meter bueno lógicamente no voy a quitar las que tienen frutos bueno el fruto ya he dicho que este que este me lo como se ha quedado ahí mira la piel se cae sola de maduro que está mira se pela sola la piel está buenísimo está abierto alguno puede pensar que tiene ahora tiene bicho no no está muy limpio completamente sano sano muy sano así que lo abrimos así buenísimo bueno que se come con piel y todo está tan maduro me ha sobrado solamente un trocito de piel nada más la razón de que hago me lavo las manos un momento me lavo las manos no no ¡Gracias! bueno, habéis visto como los bonsai no solamente no solamente es un arbolito sino que es un fruto los frutales pues dan frutos y tenemos frutos casi casi aquí para todos los vecinos ya habéis visto la panza de hibo que me he pegado yo me voy a pegar, bueno me voy a pegar porque quedan todavía cuatro esta que le hemos quitado también, le voy también a podar a dos yemas, esta también otras dos yemas bueno, esta no la voy a quitar, las pequeñitas como digo cuando son tan pequeñas como esta, muy pequeñitas muy pequeñitas, lo que hacemos es quitarle solo la yema, la yema a picar quitamos la yema a picar y con esto ya está preparando las yemas para el año que viene las yemas traseras, porque si dejamos la yema a picar al año que viene, lo primero que hace es brotar de aquí, es la primera la primera yema a picar es la que brota, entonces las yemas de atrás quedan como están no son preparadas porque la fuerza la está manteniendo esta y esta es la que se lo lleva, es la primera que sale luego la primera que brota luego es la yema a picar entonces, al quitarla ahora se están preparando se están preparando estas yemas para para allá, para la primavera cuando llegue la primavera, que va a pasar? que va a ocurrir? pues que van a brotar las dos yemas traseras van a brotar, van a brotar dos o tres yemas traseras porque esta no va a brotar porque no tiene yema entonces no tiene yema a picar se están preparando las traseras y saldrán las traseras porque salimos ahí, claro pero le damos la oportunidad a todas las yemas de atrás quitamos también lo picar ahí le quitamos también los troconcitos que hay también de troconcitos secos de la poda del año pasado pues esta es más pequeña y la vamos a quitar las yemas a picar ahora esta que tienen los frutos voy a hacer también que las voy también a quitar las yemas no voy a quitar el fruto pero si voy a quitarle las yemas esta le voy a quitar dos y a esta otra le voy a quitar solo la la yema a picar en la dada cortar la yema a picar la cortamos pegado a la yema a picar como tiene el fruto dejo el fruto y quito la yema todas las yemas todas las yemas las que son ya muy 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 pequeñitas esta de aquí por ejemplo no la voy a quitar porque no hay más yemas detrás no tiene nada que preparar esta 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 la voy para que salga más alto también salga más fuerte bueno esta ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta ahora voy a a ver como ha quedado ahora ya se ve otra cosita a ver el enraizado que hay entonces de ser estacas de dos años pero el enraizado es estupendo bueno ahora va a estar manteniendo la sabia todavía con el fruto porque el fruto es sustituyente a la hoja esta aquí hay un enredo de higuera que no ves esta es una rama tronchada vieja cortada aérea una rama aérea que rota que se ha tronchado para abajo y se han vuelto a entonces he metido las dos puntas en tierra tanto la que iba para arriba como la que venía para abajo y ahora que ha pasado porque las dos tiran rotación para arriba y están enraizados los dos tanto una como la que la principal que es esta que la que iba para arriba y la otra que está tronchada que se vuelve a meter otra vez en tierra pues han hecho el pie, el cepillón el nevar y lo están haciendo entre dos entre las dos ramas que es una sólo ves una tronchada y soldada ya son viejas yo creo que la posición es esta de aquí aunque caiga para allá pero la posición más bonita es esta de aquí porque tiene una rama trasera ahora vamos a voy a arreglar el otro 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 tío ¿cómo está esto? el tiempo vuela eh el tiempo vuela el tiempo vuela Bueno, voy a despuntar esta, está desfoliada, esto ya digo, es importante hacerselo a la higuera, en esta época. Esta es una rama muy fina, ya esto lo voy a coger ahora, aquí les diría que no hace falta, pero esta es lo que les voy a hacer solamente porque son las brotaciones nuevas de este año, porque ya se lo hice el año pasado, y la brotación es muy corta ya, entonces lo que vamos a hacer es quitar solamente la yema a picar nada más, las yemas a picar, esta tiene dos, pero, bueno, cortamos la yema, esa de ahí no, porque está muy pequeñita, solamente una yema, una lapa, la higuera se le pueden pegar la lapa, y otra, mira, pues no la había visto antes, le he quitado tres, tres lapas pegadas, bueno, por donde iba, por aquí, he empezado por la rama de abajo, solo la yema a picar, cortamos esta, porque, ya digo, veis, los tramos son muy cortos, desde aquí, desde el nudo, desde el corte anterior, porque la cortamos hace poco, en la última actualización, ya la cortamos, lo hicimos, entonces esto hace una brotación que ha pegado luego, nueva, la última brotación, entonces esto le quitamos, la yema picar, para evitar que, que esta yema se lleve toda la fuerza, y tenga que deproveer, la fuerza a las yemas terceras, no a la yema picar, que es la que se llevará luego, toda la fuerza, y toda la brotación será para ella, por tanto, la eliminamos, si la eliminamos, pues estamos dándole, estamos pasando la fuerza de la yema picar, a las yemas terceras, así tendremos mucha más brotación, en el año que viene, bueno, vaya trabajito que me he buscado hoy, ¿no?, jeje, trabajito, sencillito, bueno, eh, tranquilito, aquí parece que se pasa un poco de, de artilla, pero claro, no puedo apertar la mano, porque si no, quito la brotación, que ha pegado, buena, la voy a quitar toda, pero si que puedo quitarle una yema y demás, porque hay tres, ahora, bueno, otra que está también ya, preciosas a las dos, muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas han quedado, la yera se está, así que, bueno, que hoy ya, eh, lo dejamos aquí, hoy ha sido también muy sencillito, porque aquí está un poquito la, la goma esa que es suelta, estoy aquí, eh, no me he ido, estoy lavando las manos, lo pensé que os he abandonado, bueno, vamos a dejarlo aquí ya, por hoy, eh, ya se ha puesto el vídeo muy largo, eh, lo dejamos como está, eh, mañana, pues, haremos otro vídeo, seguir viendo mis vídeos y no aburrirse nunca, eh, eso es lo último, nunca hay que aburrirse, así que, hasta mañana, y a pasarlo bien.